El uso de tubetes biodegradables para el desarrollo de plantines es una tecnología sencilla pero muy práctica y muy interesante. En este material el licenciado Pedro Núñez nos habla sobre el uso de esta tecnología y sus ventajas. Estamos haciendo el estaqueo de los plantines de yatrofas, purcas. Estamos haciendo en el sistema biodegradable, estamos cambiando del sistema de a poco de tubetes convencionales a tubetes biodegradables. Cambiar el tema de los tubetes convencionales por el tema de la biodiversidad porque los tubetes biodegradables se degradan en el suelo. Más o menos entre seis meses a un año. Velocidad de crecimiento de plantines con el uso de tubetes biodegradables con relación a los tubetes de plástico. Sí, acá en el vivero en sí hay diferencia en cuanto a la producción. Cuando se producen tubetes biodegradables en 30 días ya tienen buenas raíces y más o menos a 45 días de empezar el estaqueo ya puede ir al campo. En cuanto a los tubetes convencionales que empieza el estaqueo, más o menos 90 a 120 días para ir al campo. Sí, lo que más producimos en biodegradables son ahora las especies de yatrofas y también eucaliptos clonados. Con el tiempo queremos implementar todo lo que sean nativas en tubetes biodegradables. Ese es el proyecto a mediano plazo. Dentro de las ventajas del uso de tubetes biodegradables, además de todo lo referente al cuidado del suelo y el medio ambiente, la planta no sufre estrés pues no se dañan las raíces. Además, no precisa la devolución de bandejas ni tubetes de plástico que a su vez representan un ahorro en flete. Sí, el tubete biodegradable está conceptuado por papel higiénico de eucalipto. En el interior tiene el sustrato de cascarilla de arroz carbonizado con un sustrato comercial. Es una mezcladora, se tira todos los ingredientes de la mezcladora, se mezcla bien y después con la máquina de tubetes biodegradables van haciendo este cilindro. Y puede estar hasta seis meses, más o menos así, hasta para mantener una cierta altura, ¿verdad? Pues lo ideal es cuando ya va a ir al campo en 30 a 45 días ya se lleva, ¿verdad?